Hola chicos, hola chicas, hola desea, estamos aquí en la serie de mods, capítulo número 7 Venga, vamos a coger los minerales que tengo por ahí A ver un segundo He estado haciendo estas galerías todas, ahora las vais a ver Las hice fuera de cámara El vídeo lo tengo grabado para cuando hago lo del sorteo de los 500 subs, voy a sortear una copia de minecraft Y como fondo os pondré la minería que acabo de hacer ahora fuera de cámara Bueno, lo hice fuera de cámara para vosotros, para la serie, pero bueno, el vídeo lo tengo, ¿no? Por si después me dicen, no, que no sé qué, pues ahí está el vídeo, ¿vale? Y nada, picos, voy a hacer uno A ver, no tengo nada por aquí, ¿no? Voy a hacer otro más por si las moscas, tengo metal aquí Y vamos a ver lo que he encontrado, que he encontrado muchas cosas Así que a ver si no se va a ver este capítulo entero en minería otra vez Pero bueno, ya vienen los de acción Hoy quiero hacer la mesa de encantamientos Quiero hacer el portal al... Al... ¿cómo se llama? Al... Al nether Bueno, al lado tengo aquí Lo que voy arriba es por un cubo Que creo que tengo uno arriba También cambié la puerta de sitio Porque la abría con la pressure plate Y me era muy incómodo A ver dónde tengo los cubos, tío, aquí, ¿no? Hostia, cómo creció la tortuga, chaval Su puta madre, el tortugín Muchos he crecido mientras estaba fuera Tío, no tengo un cubo No me jodas No, pues me lo... Ah, mira, tengo aquí, pero es de leche Tengo uno aquí Venga Ahora necesito a dormir Y voy a por agua Un segundo Y ya veréis Ya veréis todo lo que tengo ahí abajo, tío Venga Arder por ahí Tú qué Bueno, sí Estás flipado, tío Hostia, un creeper ahí Y no tengo un arco, ¿verdad? No ¿Por qué? Porque ya sabéis cómo soy Venga, creeper, sígueme Tú sígueme Mientras recojo las manzanas Quiero alejarte de aquí ¿Dónde estás? Ven para aquí Vente por aquí Mira un oso panda, tío A ver si me da tiempo a cambiarme esto rápido Rápido, rápido, rápido Ven aquí Ven aquí, puto creeper Uno, dos Para abajo Uno Y ya está Venga Vamos a coger el agua Rápidamente Ey No te veo No te miro No te miro No te miro Venga, pasa Home manzalicas A este árbol ya le quedan dos telediarios Ya le quedan pocas Podría matar al Ender, tío No sé, estoy dudando No, todavía no No ha llegado el momento Bueno, entra Venga, tú eres mi invitado Venga, muere Muere Por ladrón, tío Venga Vamos a ir a buscar aquello Que ya veréis Toda la cantidad de minerales Que tengo aquí Y muchas sorpresas Joder, tío Qué lento Tengo que quitar bloques de aquí, tío Tengo la La frente hecha mierda ya A ver, creo que aquí Ya la habíamos limpiado, ¿no? En su día ¿O no? Sí, esta ya está limpia Vamos a ver las nuevas Que hice Que son Esta 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 Aquella y aquella Son cinco nuevas A ver Esta es la A ver Ya me perdí, tío Esta es la que veníamos a ver ahora, ¿no? Vale, sí Esta no es Vale, mil perdones, chicos Venga, empezamos Aquí ya vamos a empezar a Como veis Las que estaban en mitad del camino Pues las tuve que quitar Pero dejé las que tenía A los lados, ¿vale? Mira, aquí tengo más Vale, este se une a otro pasillo Pero bueno Podríamos haber esperado Ya lo quitábamos después, pero Pero eso ya sí Vale, pues aquí tapamos Y tapamos esto, ¿vale? Vale, mira, ahí tenemos diamante ya Todo un lujazo, tío Diamantino Y tenemos Más cosas, ¿eh? También encontré A esta altura Joder Haciendo estas mierdas Ya lo veréis en el vídeo Para el sorteo Tenía silverfish, tío Era muy raro Encontrarse silverfish Picando piedra A mí por lo menos, tío Vale, esto ya está del otro lado Joder Es que lo dejé de dos, tío Me voy a dejar lo de tres Aquí me equivoqué y lo dejé de dos Pero bueno, eso ya Lo haremos cuando toque ir para allí ¿Qué iremos ahora? Venga, vamos a quitar los diamantes Uno Dos Tres nada más Bueno, pues tres No, cuatro Está bien Venga, cuatro diamantes Y aquí Me cae sin piedra No me jodas Bueno, es igual Venga, vamos a quitar esto Ya la cogeremos la piedra Esto lo voy a dejar así Porque Ahí ya tenemos Otra capa de piedra Aquí igual Venga, pues ya me los llevo una vez también Venga, vamos a llevarnos esto Muy importante para hacer las semillas aquellas Y esto, no sé Ya lo taparé Pero voy a ir por piedra, tío Porque A ver Porque si no, no estoy a gusto, tío Vamos a llevarnos dos stacks Vale, vamos La hacha no la voy a utilizar ahora O sea, que da igual Era en esta, ¿no? Venga, vamos a tapar entonces Soy muy maniático de eso, tío No sé por qué Vale, esto lo voy a tapar Esto lo voy a tapar Esto también Esto también Y continuamos Aquí No había nada, ¿no? Vale Pues eso, chicos Estados atentos Que en cualquier momento Saco el vídeo del sorteo Y De Minecraft Premium Lógicamente va a ser una copia de Minecraft Totalmente original A ver Aquí no hay lava, ¿no? Y si la hay La acabamos de joder Vale Yo me llevo todo Lo que pueda Vale ¿Qué más hay? Tenemos aquí Venga Así Perfecto Como veis Hierro Es algo que no me va a faltar En la serie A ver, tío Me he encontrado mucha lava También Alguna que otra cueva Que he tapado Gracias Y gracias No hay nada más Mira, aquí tenemos más diamante En la misma línea Línea recta Como veis Así que ya sabéis Cuando hay suerte Hay suerte De todas maneras Tenéis La serie de mi mapa En el foro Y ya veréis Como aquí no hay Trampa ni cartón ¿Vale? Os vais a las coordenadas A estas ¿Vale? Y Ya veis Lo que hay por aquí Por estas profundidades Bueno, ahora sí voy a coger el carbón Que tampoco ando muy Lo tengo mucho, la verdad Venga Vamos a coger todo esto Joder, tío Con tu carbón, tío Mira, hay otras semillitas De estas Vale Mira, aquí tenemos Una esmeralda Aquí me pueden renacer Bichos Pero bueno, es igual Venga Llevamos esto también Esmeralda Vale, aquí acabamos Ahora vamos para el siguiente túnel Que sería este Venga, sí Vale Venga Tapamos Tengo que darme prisa Si quiero hacer todo eso Y tío Vale Esto me lo llevo Esto también Placa, placa, placa Vale Esto también Vale Placa, placa Hay que comer Vamos a comer Vale, este pasillo ya está casi limpio también Porque ya lo hemos limpiado antes Vale, placa Y placa Vale, venga Vale, ya está Falta este carbón Vale, y tapamos Así Vale, falta esta red de stone Y listo Venga, para mí Para mí Hay que tener cuidado A ver si no hay lava encima Puta, graba, tío Cómo la odio el chaval No hay nada más que el odio del Minecraft Que la lava, tío Digo que la graba Venga Todo esto para mí Y tapamos aquí Ahora, ya está Mira Aquí igual Tapamos Y nos falta esto Bueno, pues Las galerías las hice como en media horita Más o menos Es lo que dura La grabación que hice Veinte minutos Veinte y pico Y nada Venga, dame todo Aquí creo que Que en esta también hay diamante Creo Creo, eh No me va a ir mucho caso No sé si en esta o en las siguientes Venga, dame metal Vale Bueno, un ratito Llevamos bastantes cosas Venga Esto fuera Esto fuera Vale Ey, tenía uno ahí, tío Me voy a llevar también Que ya sabéis que esto no da nada, tío El Magic Crops Mira, aquí tenemos más diamante Y arañas, tío Por lo que escucho Venga Más diamantino Doce diamantes, tío En un Casi pegados Todos, ¿eh? Bueno, pegados no Estos estaban pegadísimos, tío Vale Placa, placa Placa, placa Vale A ver si está bien Aquí encontré lava Como veis Tengo un río de lava ahí ¿Veis? Aquí están Y aquí ya cerré el camino, ¿vale? Venga Vamos Uh, hombre es lobo, tío Creo que están encima, ¿eh? Pero bueno Suena quedar con las ganas Porque Venga Vamos Que todavía nos quedan dos más Creo que ya no hay más diamante Creo Mira, todavía me faltan dos Mira, aquí ya tenemos Más metal Ahora os imagináis Que la cueva está aquí abajo, tío Vale Dame esto Venga, placa, placa Mira, más metal Ahora solo sería la polla Encontrar más diamante, tío Imaginaos Mientras estoy quitando Estas mierdas Venga Eh, aquí hay todavía Vale Puto hombre lobo, tío Qué cojones me dan, chaval Los hombres Mierda A ver qué es Sin piedra, tío Bueno Bueno Quedará así Total ya no No creo que haya Mucha más cosa ya, ¿eh? Para cueva la tengo arriba, tío Hostia, sí Está arriba la cueva, tío Qué cojones, tío Voy a cerrar ahí Vale Venga Ya falta poco, chicos Y luego todavía falta picar la obsidiana Venga Ya está Vamos a llevarnos esto Vale, aquí ya no hay nada más Dame esto Eso me queda nada por ahí, ¿no? Vale, aquí Encontré lava O sea que nada Vamos a dar la vuelta Bueno, podía Enlazar esta con la otra, tío Son tres bloques, creo Vale, ya estamos aquí enlazados Y ya empezamos aquí desde el final Vale, ahí creo que encontré lava Sí Vale, me llevo el oro Aquí donde estaban los Los Me encontré en dos ocasiones Los pescaditos de plata Eso de mierda Venga, vamos a llevarnos esto Vale Aquí fue por donde entramos Vale, aquí hay redstone Sí, tengo que hacer una más encantamiento Ya, tío Pues mira Orangután Encontramos, tío Otra cosa útil Como El apilazo Vale Aquí ya Enlazamos con la otra dame Vale Vale, perfecto Vamos a llevarnos el carbón Hombre, lobo, tío Cómo me acojonan, chaval Pero ahora que me prepare bien Ya vamos a hacer peleas épicas Y esas fontainas todas Venga, así Eh, dame eso Dios mío Vale Continuamos por aquí Más redstone Tío, será por redstone, chaval Y otra esmeraldita Más mierda de esta Y otra esmeralda Yo no sé si la estáis viendo Vale Mira, esto también nos lo llevamos Ya estamos acabando, chicos Ahora solo falta ir por obsidiana Hacer el portal Hacer La mesa de encantamiento Y listo Listo, acá listo Venga Placa Gracias Venga Esmeralda Papapi Ya, la última Venga No hay lava No Joder, cuánto es metal Hostia, carbón Pero como que voy a pasar ya del carbón Vale, aquí hay más carbón Si necesito Ya sé dónde hay Vale Vamos a quitar esto Ahora ya no hace falta que queden perfectos los pasillos Total Me cae sin piedra Vale Venga, vamos Vamos Falta poquito ya Vale Y creo que ya Aquí fue donde lanzamos antes Seguramente continuaré haciendo más para allá Más adelante Ahora no Porque ya creo que ya tengo Materiales de sobra Más orégano por aquí Vale Y más metalurgia Vale, aquí Aquí había encontrado una cueva Y ahora Y ahora me acuerdo por qué lo dejé así Porque tengo diamante Lo malo es que hay Tanta lava aquí Que me da un acojone, tío Que me parece un hombre lobo Y me tire Vale, ya está Mira, más esmeralda Bueno, yo creo que voy a coger la La, ¿cómo se llama? La La obsidiana de aquí de una vez Ya que estamos Y no me traje el pico de diamante, ¿a que no? No, tío Qué gilipollas Mira, tengo esmeralda ahí Espera un segundo Esta cueva La tengo que venir a Próximamente La tengo que venir a A ver, ¿eh? ¿Por dónde entré, tío? Por aquí Vale Tengo que dejar unas marquitas Vale De aquí no pasa nadie Ya Ya está, venga Vamos a hacer aquello Voy por mi pico de De diamante Lagazo, lagazo Cuidado Al final Mira que hemos cogido cosas, ¿eh? Venga Vamos a hacer eso Eh, aquí me quedaron cosas, tío Vale Vale, esto también me lo llevo Bueno Pues ya está, chicos Vamos a hacer eso ya rápido Para acabar Es otro capítulo aburrido Es que la acción Empieza después, tío Bueno, en fin Mira todo lo que hemos agarrado Casi no me cabe A ver Vamos a meter todo aquí Y luego ya arriba Ya distribuimos las cosas Venga Ahí está Y voy a dejar esto Porque como voy a andar ahora en lava No tengo ganas de caer y perder todo Así que voy a dejar todo esto a casa Un segundo Está mi tortuguin Tengo que hacer los teleporters también, tío Pero es que no me da tiempo a hacer todo Eh, tortuguin Cacho tortuguin, chaval A ver, venga Eh, voy a dejar un aquí Venga, esto Ahí Vamos a acomodarlo Vamos a sacar todo esto Diamantino ¿Cuánto diamantino, tío? Vale, pues venga Pasamos eso para ahí Y todo esto Así Casi un stack de hierro, tío Vale Vale, esto ahí Acomodamos Eh Tenía algo aquí que no ¿No? Vale, esto lo voy a poner a quemar Hice más hornos Ah, por cierto Hice este horno Que vamos a hacer uno otra vez Para que lo veáis Además, los voy a actualizar a todos Solo que estuve haciendo pruebas Para ver cómo se hacían Y ya está, ¿vale? Así que lo vamos a hacer Venga Vamos a poner entonces Eh, aquí esto Como veis Va muchísimo más rápido Y de hecho Vamos a hacer varios Que puedo hacer varios A ver, tú sal de ahí Mira Podemos hacer Furnace Furnace Este fue el que hice Que se necesita Perdón Fue este Se necesita uno normal Y rodearlo de De metal Este es el upgrade Luego tenemos el de diamante Que es más complicado A lo mejor hago uno de diamante, tío No es que me sobren los diamantes, ¿no? Pero Pero sí podíamos intentarlo Son cuatro diamantes Eh, cristal Creo que no tengo Necesito oro Dame Cristal, tío Aquí tengo cristal Sí Vamos a hacerlo también Venga, a ver Mesa crafteo Necesitamos un horno de estos Hacer esto, ¿vale? Y así hacemos El de iron El de iron Luego con el de iron Y este hacemos El de oro ¿Vale? Con el de oro Y dos diamantes Cuatro diamantes Y esto sí creo que es Hacemos el de diamante Vale, pues ya está Mira Así Hacemos uno de cada Vale De sea Venga, vamos a poner esto aquí Venga, vamos a poner Joder, tío Vale, pones esto aquí Hacemos este Ah, vale, sí Está bien Ahora hacemos este Así Vale Y nos faltaría este Que es el de extreme Que flipáis, tío Crema de magma Uno de diamante Dos bloques de diamante Obsidiana Y TNT O sea que Pero también es la puta maravilla Tío, ha de ser Si estos ya van rápidos, tío A ver estos que tal van Vamos a poner el diamante ahí Este aquí A ver, vamos a coger Esto Y vamos a poner La mitad aquí Creo que van Un pelín más rápido No mucho, eh Pero un pelín A ver este Bueno, esto ya va Súper rapidísimo, tío Compensa Vamos a quitar esto Un segundo Vamos a poner esto aquí Vamos a hacer Otro de oro Porque son Son los que más bonitos Se ven, la verdad Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y ya está Vale Hemos conseguido Un montón de De cosas, tío Las tortugas De ahí, tío Vale, vamos a coger El carbón de aquí Vale, este ya ha terminado Vamos a poner esto aquí Bien, vamos a hacer eso, tío Que no me da tiempo Tío, va a quedar un poquito largo El capítulo Emil Chorris Pero Podría hacer Otros dos de metal Sí, voy a hacer Los dos más de metal Ahí Por lo menos Son mejor que el de piedra Después Ya los Upgradearemos Ya está fuera Este lo podemos quitar Por cierto Espera un segundo Que no vi una cosa Ahora tengo carbón aquí Vamos a ponerle Esto aquí No Vale, esto por aquí Ahora son cuatro Voy a dividir esto en cuatro Son diez para cada uno Vale, pues diez aquí Diez aquí Diez aquí La verdad es que va muy rápido, tío Van muy bien estos hornos Vale 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 Voy a dejar esto aquí Esto no Vale, esto aquí Me voy a llevar el cubo Pico de diamante No tenía Ahora que recuerdo No Me lo voy a hacer Me lo hago ahora mismo Ahora pispó Venga, ya está Fuera Venga Uno, dos, tres Yo dejo esto aquí Hostia ¿Qué hago, tío? ¿Qué haces? No Esto no, tío Ah, mira Tengo obsidiana Tengo dos Hice el portal, tío ¿No? No recuerdo, tío ¿Por qué lo tengo? Vamos a poner los huevos aquí Para que se hagan de una vez Aunque bueno La comida No va tan rápida, tío A ver Si va rápida igual Vale, ya está Para Vamos a por Aquello Y ahora lo hacemos, tío No tengo portal hecho, ¿verdad? No Y dame ese encantamiento Tampoco, ¿no? Uf Tantas series, tío Es que ya no sé lo que tengo hecho Y lo que no Pero en fin Suelen pasar A ver ¿Dónde está la lava? Por aquí, ¿no? Ojo Qué miedito, tío Por Dios Comemos un filataco Pues aquí mismo Venga Uy Que me caigo, tío Casi me caigo Vale A ver Espero no tener Nada aquí debajo, tío Me debería hacer el pico Del extended bench, tío Que es un poquito más grande Quédate Déjame asegurarme Tío Que no hay lava aquí Vale Por lo que parece No Así que venga Vamos a poner esta Ah, venga A picar Necesitamos Tengo dos arriba Son diez Trece Menos dos, once Con once obsidiana Vamos bien Así que venga Once obsidiana Este Uy Cuidado aquí, eh Espera Voy a hacer una cosa Voy a tirar el agua aquí Vale Ya voy a tirar algo aquí Y cualquier No Aquí Y cualquier cosa Eh, no No tendría que venir para ahí, tío Tiene un agujero aquí Son dos, ¿no? Vale, pues mira Vale Ahí ya lo tapo Puto peligro esto, tío Vale, pues que vaya para ahí abajo, tío Que no me mare Vale, así en teoría Ya no me estorba Perfecto Venga Vale Llevamos cuatro Necesitamos Once, dijimos, ¿no? Pues ocho más Venga Vamos a picar Darle ahí Perfecto Así ya me los va dando también Vale Un segundo Eso creo que la Creo que la perdí, esa, eh Cago en No, no está aquí Vale Vale Aquí tengo que tener cuidado, tío Que el agua me puede arrastrar a la lava Y es peligroso Venga Vamos, seis, ocho No, 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 no Tu puta Tu puta Madre, tío Joder, chaval Vamos a quitar esta Vamos a echar el agua aquí Uh, peligroso también, tío No, 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 no Bueno, pues vamos a hacerlo Aquí Joder, tío Me faltan cuatro Bueno, en teoría me faltan tres Vale Uno Aquí abajo va a haber lava, tío Venga, dos Uno más Uno más y terminamos, chicos Hacemos el portal y ya está Vale Vale Vale, pues todo por resto Aquí voy a dejar unas antrochas Para que no responda nada Aunque bueno, hay luz de la lava, ¿no? Pero bueno Nunca se sabe Venga, vamos a huir Rápidamente Uy, mira el zombi ahí atacando al Va, ya morirá, tío Venga, vamos a Espera Coger Los dos diamantes Libros No tengo, ¿verdad que no? Ah, que no desea Ah, que no tienes libros Tío, aquí hace la tortuga al revés, tío No, no tengo libros Pero Me los hago ahora mismo Ahora pispó Vamos a por caña de azúcar y ya está No tengo caña de azúcar Sí Cuero de vaca Eh No tengo, tío Servirá este para hacer libros No, lo vamos a ver ahora No, tío Ah, bueno Es que esto no tiene que ir aquí Aquí tengo, joder Ya se lo hace a mí La tortuga no me estorbe Hostia, que tengo prisa Se me está alargando mucho el capítulo Venga, ya está Venga, hacemos así Así Y así Vale, ya está Un desencarnamiento Lo voy a dejar aquí Y obsidiana tenía por aquí, ¿no? Tenía obsidiana, no me jodas Tío Tío ¿Sivirá este obsidiana? Bueno, voy a pegar tres más Joder, menuda mierda, tío Mira, mientras iba bajando A ver, vamos a hacer esto más grande, tío Porque si no Bueno, esto Ya lo haré fuera de cámara, tío Espera Si, si no Es que se me está alargando un montón el vídeo, tío Venga Hacen falta tres Vale, una Espera Vamos a ver Failaba, tío Venga, dos Tres, venga Venga Vale Ya están los diez Perfecto Vamos allá Corre, sea, corre Vale Vale, aquí Eh, eh, eh Se me va Lagazo, tío Corriendo Por si hay creepers O algo No, vale ¿Dónde voy a hacer el portal? Lejos de casa, tío No quiero estorbos Lo voy a hacer aquí A ver, veja Vale Vale Vale, lo voy a hacer aquí Eh, a ver Eh Uno, dos Bueno, tío Se me está laggeando el puto Minecraft Esto aquí Vale Sea imbécil En fin Este aquí Este aquí Este aquí Aquí Vamos a poner tierra Vale, ahí Y ya está Y no te has que encender, ¿verdad? Porque soy así de Anormal Vale No Ni siquiera tengo flint Tío Pues menos mal que son dos segundos, tío Que si no Tengo la casa aquí abajo Uno de metal No tengo No me toques los huevos Chaval Ah, no, sí, tío No lo había pensado que era carbón Joder Venga, ahí está Y con esto Y un bizcocho Lo vamos a dejar Chavemos Un pequeño Vistazo al nether Y ya está Y lo dejamos ¿Ve qué? Menudo sitio Para salir, chaval Eh, mira Tengo Ovejas con yunques Tío Qué bueno Buah No sé si atacarlas, tío Porque me van a tirar ahí, fijo Mira que ahí está quemando Pobre Pero aguantáis bien el calor, ¿no? ¿Eh? Lo aguantáis bien, ¿no? Pero sal de ahí Animala Esta que es la pomada De las ovejas Ah, mira Ya hacen intercambios, tío Son aldeanos Eh, ¿qué es eso? A ver, si te ataco No pasa nada, ¿no? Hostia, sí Hostia, ¿qué es esto, tío? No No, voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir, voy a morir No Mierda, tío Bueno, lo voy a dejar aquí Voy a por mis cosas Y nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao